Rastros y un testigo Rastros y un testigo Rastros y un testigo De mi voz ¡Corre 3! ¡Corre 3! ¡Corre 3! Muy pero muy buenas noches A la gente que está por aquí, por España Se nos iba a ir a Cortina Musical de nuevo Buenas tardes a aquellos que están por Sudamérica Hoy, día especial 12 de octubre Juega La Celeste, juega España Y no sé qué otras elecciones Día de eliminatorias Así que, día de fútbol Es tan importante para todos Bueno, no para todos Pero para muchos de los que estamos No sé, a los que nos gusta el fútbol Y queremos que nuestra selección gane ¿Cómo les va? ¿Quién anda por ahí? A ver, este Ahí anda Vane, Susi Cleino, buenas, ¿cómo estás? Sofa Fitz, finalmente los veo en vivo Bueno, bienvenida, Sofa Fitz Gatuki, infaltable, Fabi Lu Bueno, ¿cómo anda la gente? Buenas tardes a toda la comunidad Dice, da buceo Saludos para Nacho y David Gracias por el tiempo y la gana que le ponen Gracias a ustedes Da buceo por estar ahí Uno María, uno María Buenas tardes Bueno, María la uno Acá dice descubrimiento de América Bueno, yo no, eso no lo voy a mencionar No me voy a meter en nada de eso Porque acá festejan el día de la hispanidad En España Yo no festejo genocidios Así que eso va en cada uno No me voy a meter en costumbres Pero cada uno tiene derecho a festejar lo que quiere Buenas tardes, gente bella Saludos desde Uruguay Dice Dice el rulo Alicia Cherry dice buenas Bueno, ¿cómo están? Les cuento que Ustedes saben que yo con ustedes soy muy sincero Bueno, todos en general en rastros Bueno, ven el ventilador acá atrás Seguimos con calor Yo ya no aguanto más este calor Me tiene podrido el calor hablando mal y pronto Quiero ponerme una campera Quiero ponerme un pantalón media Hace seis meses que estoy de chinela Hoy leía en un noticiero No noticiero, no En un blog de noticias de meteorología Le pusieron la dictadura del calor Es una cosa terrible Todo en exceso es malo Bueno, les quería decir Que voy en el bus viéndolo Qué grande, Rulo Muchas gracias Les quiero contar Que ustedes saben que soy sincero con ustedes Yo le mandé el link de este vivo Hace mucho rato Hace muy temprano A David Perile Y no he tenido novedades Si alguien de la comunidad Sabe dónde está David Yo agradecería saber Tener novedades Porque es muy raro Que sea la hora del vivo Y él no me haya contestado No me haya escrito La verdad No tengo idea A ver, anda Nati por ahí Buenas tardes Nacho No sé, alguien más de la comunidad Que esté en el grupo de WhatsApp Que esté con David ahí Si me pueden decir Dónde está David Si está bien Qué le pasó Porque es raro no tener noticias de él Y que sea ya la hora del vivo Y no me haya escrito A veces me pone Me hago un café y entro No sé Sí, está abducido Totalmente Debe estar Le voy a preguntar Le voy a preguntar Buen dato Le voy a preguntar A mis guías A ver dónde Nunca aflojan nada O sea, todo el día Todo el día Bueno Yo ya no sé qué hacer Dice Si le escribo No me va a responder Y no Si está abducido No te va a responder No sé No sé qué fue De la vida De David Perile Yo lo único Que puedo decir Es que Creo Creo en los milagros Y bueno Si tiene que aparecer Va a aparecer Y si no ¡Opalaláquele! Pero ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, muy bien David, le estaba hablando En serio a la gente De que si alguien De la comunidad Sabía dónde estabas O si estabas bien A ver Cinco minutos Reloj Sé que tarde Y me inundaron Los mensajes Estoy bien Estoy bien Claro, porque es raro Yo le agradezco A todo lo que le escribieron Porque es raro Es raro que Vos no me avises Aunque sea Mirá que entro más tarde Mirá que Entonces dije Capaz que le pasó algo No, no, no Yo avisaría si pasa algo No, bueno Depende que te pase Si estás ahí con un Alguien va a avisar Eventualmente Bueno, sí Eso es cierto ¿Cómo estás, David? Bien Bien, bien, bien Mirá Camir Te dice Te hiciste el remolón ¿Qué es remolón? ¿Qué significará remolón? Remolón Si no me equivoco Es como Esa persona Como que da vueltas ¿No? Estás tirando fruta No, es que mi abuela Usaba esa frase Pero no me acuerdo Porque era Persona que da vueltas Remolón Muy bien Este Acá dicen Como mareador Te queremos, David Hola, buenas De Santiago Bueno Este No sé Escuchame una cosa Mira, hoy Hoy me llegó Un mensaje Por reiteradas Este Vías De que Por fin Se había concretado Y se había descubierto Que el Bigfoot Que Pie grande Existe ¿No? Yo no contesté a ninguno Si ustedes están mirando Aquellos que me mandaron Los videos Les pido disculpas Hoy no pude Responder Voy a responder Cuando Ahí me siguen escribiendo Ahí está por mail Me acaban de mandar El mismo video Perfecto Sergio Hoy se descubrió Que existe Pie grande Te lo leí en vivo Sergio Vamos a ver Es el mismo video Las mismas fotos Una pareja Una pareja Que iba en tren En el sur de Colorado En USA En Estados Unidos Aparentemente Aparentemente Grabó Por primera vez En la historia Las imágenes más nítidas ¿Sí? De un pie grande De un Bigfoot Que fue Bueno Como que lo agarraron Infraganti Ahí Como que No sabía Que estaba Y lo filman A esto Se ha Me puse un poco Cuando pude Ahora cuando venía Este De hacer un trabajo Que tengo que hacer Venía mirando Un poco las noticias Y claro Hay gente que dice Eso Bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Yo quiero saber Qué percibís vos Qué comenta La gente Mirá Acá nuestra Wikipedia Nos está yendo Al remolón Dice Que rehuye O retarda El trabajo O la responsabilidad Muy bien O sea que está perfecto La definición Que nos había puesto Que tiende a dedicarse Al ocio O a actuar Con pereza Pachorra Indolencia Flojera O negligencia O sea que Un poco Mir te mató ¿No? Cuánta Cuánta violencia Por cinco minutos Tarde Señores Si fuera media hora No sé Están con una antorcha Acá afuera La gente Está muy poco Tolerante Estamos un día complejo Yo entiendo Pero Todo lo que te dijo Mir En una palabrita Ah remolón Yo creo que La definición Encaja perfectamente En la de mis guías ¿No? ¿Qué es? A los remolones En vez de guía La voy a empezar A decir remolones Gracias a Mir Muchas gracias Mir Este Muchas gracias Pli Como siempre Por esa información Bueno Les decía Bigfoot Para que andaba por ahí También Miguel Ángel Que no lo saludé Porque justo entraste Y Fernanda Saludos Enormes Miguel Ángel Y Fernanda Que estaban por ahí Mirando Perdón que se me había Pasado el mensaje Este Así que bueno Escuché una cosa Vamos a ver Este video A ver que percibís vos David Si percibís que esto es real Porque esto puede ser Ya te digo Ahora estábamos en vivo Y me siguió llegando Me llegó otro mail Con este video Si esto es real Es un antes y un después Pero quiero ver Que percibís vos A ver Vamos a verlo Esto fue desde un tren Desde un tren En el sur de Colorado Un elusivo creature Just squatted down ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Sí, déjame ver Tu cámara Lo haré Bien, eso es lo que se pudo grabar La gente estaba asombrada Mirando Se escuchan los comentarios El ruido del tren No es un video manipulado Eso está ya comprobado Parece como que en el momento Que se da cuenta Que lo están viendo Se recuesta Y como que se camufla Ahí con la Con la maleza Pero Acá dicen No se ve nada Yo lo veo nítidamente Se puede hacer un zoom Es de muy buena calidad Del video Y bueno Se nota Una criatura Con mucho pelo Caminando Muy grande Se sabe que no está editado Primero porque todos los testigos Salieron a Ahí más de un video ¿No? Grabando lo mismo Exactamente idéntico Y esto se subió Prácticamente enseguida Todos lo subieron Al mismo tiempo Y gente que no se conocía En un tren Que es raro Que estén todos de acuerdo Che, subamos esto Y no No está editado el video Hay muchos testigos Bueno ¿Qué te parece David? El video Lo veo auténtico El comportamiento Es idéntico Al comportamiento Que tendría un animal Que sabe que es capaz De camuflarse Entonces Busca De hecho Tiene hasta esa inquietud De movimiento De alguien que se está refugiando Porque siente el ruido Se siente vulnerable Si es un montaje Tiene que ser Para una campaña publicitaria Muy grande Porque está muy Muy estudiado Muy bien hecho Yo lo veo real Bueno Si vos lo ves real O sea A ver Vos ves real La situación Y que no está editado O sea Que no está Esto como siempre decimos Grinchado O sea Trucho De que le agregaron eso Eso estamos de acuerdo Y ya te vuelvo a decir Si uno investiga Un poquito En las páginas Ve que hay De otros ángulos Que otra gente También tomó Lo grabó Lo que te digo es Lo que acá decían Por ejemplo En el chat ¿No? Lo mismo se comenta En Twitch Lo mismo se comentó En Facebook Lo mismo se comenta En Instagram ¿Cómo certificás De que no es una persona Disfrazada? Podría ser Una persona disfrazada Pero tendría que haber estudiado Sobre comportamiento animal Tendría que saber Que desde ese ángulo No se ve Que se camufla Su tono Con las hierbas Hay muchos detalles Digamos que Aplicando ¿Cómo? Creo que se llama La navaja de Ojam Sí Aplicando La sencillez Veo más probable Que sea un animal Refugiándose Que alguien O sea Me parece mucho más rebuscado Una persona disfrazándose En ese momento Cuando va a pasar el tren Sabiendo comportamiento animal Sabiendo cómo camuflarse Y que su pelaje Tenga el mismo tono Que las hierbas Hay muchos elementos Sí Tal cual Por eso Está dando mucho que hablar Mucho revuelo Hay gente que dice Que es un antes y un después En la historia de Bigfoot Que van a hacer documentales Que ya National Geographic Está investigando el video Porque quiere hacer un documental Respecto a este O sea Por eso me parece interesante Mencionarlo A mí me empieza Me empieza a preocupar otra cosa Que si esto es real Estamos hablando de una especie Que lamentablemente Va a estar expuesta Investigada Y esa es la parte Que no está tan buena Lo que pasa Exacto Lo que pasa es que ¿Cuánto hace que se viene buscando El pie grande O estos Este tipo de especie Bigfoot Como le quieran llamar Y siempre salen Pero Videos Truchos ¿No? De gente disfrazada O montajes Y este fue el primero Que llamó poderosamente La atención Porque mucha gente Lo vio Y por esto La actitud que toma Que si es una persona Disfrazada Capaz que no No hace eso Capaz que haría Como otros movimientos Actuaría de otra manera Tal cual Y me recuerda mucho Cuando se sienta Que pone un brazo Y el otro Es muy el comportamiento De un gorila En la selva Me llama mucho la atención Cuando se sienta Colocan los brazos De una manera específica Que el ser humano No lo hace Exacto Después también van a encontrar Que hay Algunos veterinarios Que Algunos no Dos veterinarios Que vi yo Que marcan Que cuando él estira la pierna Este Animal O esta persona No sé Lo que ustedes quieran Estira la pierna La longitud de las piernas Y los brazos No coinciden Con las de un ser humano Disfrazado O sea Tendría que ser un disfraz Muy bien hecho Porque tendría que tener Como también Como un fémur Ficticio Y unas rótulas También Especiales Para realmente Parecer El movimiento animal Ahí hay una Pregunta de Karen Si fuera real Ya hubiera aparecido Se hace invisible En realidad Por ejemplo Hace no mucho Salió un documental Sobre un monito Que era capaz De camuflarse En los árboles Y estuvieron años Buscándolo Sabiendo que existía Entonces No subestimemos La capacidad De un animal Que evolucionó Para camuflarse Bueno Acá dicen Parece un gorila Sí Sancada muy larga Para ser un humano Dice Jennifer Sí, sí A ver La gente enseguida Lo asoció A pie grande Porque además Es una zona Donde ha tenido Muchos avistamientos Incluso Hay una serie Les quiero decir Ahora en Netflix Que se llama Misterios sin explicación O algo así Depende de la zona Que vivan El nombre Que le ponen Pero son como Casos de diferentes Misterios Y uno de ellos Es justamente Sobre pie grande Y se parece mucho A los videos Que O sea La característica Que definen Y las Vamos a decir Las huellas Y todo lo que encuentran A esto Que estamos viendo El identikit Sería muy parecido A estos Bueno Perfecto Bueno Entonces quería ver Que percibías vos David Pero si vos percibís Que es real Bueno Estamos en un video Que era importante Mencionarlo Por ahí Por ahí comentaban Que parece un animal Y no parece raro Que A ver Nadie dijo nunca Que pie grande No era un animal Somos nosotros Que pensamos No sé Que va a ser Un extraterrestre Que baja en una nave No Hay muchas especies Desconocidas Y bueno A medida que estemos listos Como civilización Lo iremos descubriendo Y uno siempre Pide A todas las energías Digamos De que no se descubra Una especie Cuando nosotros No estamos preparados Porque no es la primera especie Que extinguimos Entonces Desde ese lado Hay que tener Mucho cuidado El simple Acercamiento Del ser humano Con sus virus A una especie Distinta Puede matarla Entonces Es complejo Bueno También se decía Por ahí De que Si fuera realmente Pie grande O uno De estas especies Debería ya saber Que el tren Pasa por esa zona Es raro Que a esa hora Esté justo ahí Pero vaya a saber Que es un animal Vaya a saber En caso de que sea Un animal real Él enseguida Que se da cuenta Se camufla Y es verdad Que si vos Vos venís en el tren Ponele que él Lo haya escuchado Antes El tren Antes de que lo pudieran ver Y mirá para afuera Por lo menos En este plano Pasa totalmente Camuflado O sea No lo ves Nunca Y es muy probable Que si vas caminando Ahí mismo No lo llegues a ver Y cuando te pareció En el medio del bosque Que sentiste algo A tu lado Se fue corriendo Y no lo viste Y quedó como una historia Una anécdota Sí Sí Bueno acá dicen El footage De los 60 Dice Karen Hasta que se descartó Sí bueno Pero eso Yo lo vi Y ya de entrada Me parecía Una persona disfrazada Acá la verdad No me parece Una persona disfrazada Me van a tener que probar De que es una persona disfrazada En el footage De los 60 Lo que había que hacer Era probar Que era pie grande Lo que estábamos viendo Y ojo Ojo Que si hay ciertas agencias Y acá es la parte Compiranóica de David Pero van a ver Después a qué me refiero Si hay ciertas agencias Que quisieran esconder Esa especie Por un motivo u otro Va a aparecer Un montón de personas Diciendo que se disfrazaron ellos Porque no es primera vez Que pasa Que dicen No, era un globo Y después se demuestra Que no, no era un globo Sí, sí Bueno Si ven este programa Que yo les digo De Netflix Misterios sin explicación O algo así Ahí La gente que vive En esa zona Incluso la policía Está convencida No necesitan Más pruebas De que Existe Algunos policías Salen de la serie Diciendo de que Ellos creen Porque Le siguen el rastro Y de repente Desaparecen La mitad de la nada Como ahora Y ellos entienden De que pueden Incluso Atravesar De una dimensión A otra Como que son seres Que pueden moverse Entre dimensiones Pero están convencidos No necesitan Hay uno de los policías Que lo dice en la serie Dice Yo no necesito Que vengan ustedes De Netflix A probarme nada Yo me crié acá Y sé que existe Lo han visto Mis familiares lo han visto A veces Los más jóvenes Son curiosos Como los Yeti O los Bigfoot Más jóvenes Son curiosos Y a veces se dejan ver Pero por un Por muy poco tiempo Este Pero Los hemos visto Y sabemos que existen No tienen duda De De la existencia Es como nos pasó ¿Te acordás David? En Capilla del Monte Con Con las personas Y los extraterrestres Sí Está igual Lo tomaban Con mucha naturalidad Bueno A David Lo censuran Permanentemente Eso le pasa Por ser periles Es la consecuencia Que tiene Este Te censuraron David Sí Ya está Sí Porque además No me marca nunca Que esté afuera No sé No importa Sí Es raro Desaparecés de golpe Así Es como que te abducen Pero vos volvés Y te sentís Vos ¿No? Sí En este universo En esta versión Creo que sí Estamos en Tierra 2 ¿Qué año es? Estamos 2023 Si no me equivoco ¿Pie grandes Presidentes ya O todavía no? No No Todavía no Muy bueno Vos sabés que lo queremos Guionar esto Y no se nos ocurre Está igual Está igual La misma manera Bueno Les quiero hablar Un poco Brevemente Del programa Que vamos a ver hoy Porque como les digo Hoy hay eliminatorias Hay no sé qué Hay muchas cosas Y tenemos que ser puntuales también Porque así quedamos con David El programa que vamos a ver hoy Dura 22 minutos ¿Sí? Como siempre hacemos Los jueves David y yo Desaparecemos Desaparecemos de la imagen Estamos en el chat Seguimos en el programa Y lo vemos El programa Como si estuviésemos Viéndolo en YouTube Un estreno en YouTube ¿Ok? Les comento que esto sucedió En la hermosa localidad De Puerto Montt En el sur de Chile Es muy muy lindo Y Era una familia Una familia Que tuvo que dejar La casa Donde vivían ¿Sí? Eran Bueno Eran El matrimonio Y su hija ¿Sí? Tuvieron que dejar la casa Porque según ellos Estaban siendo atacados Por una actividad Paranormal Muy fuerte Por una energía Que le hacía tener Pesadillas al marido Que Tocaba de forma Vamos a decir Imprudente De forma Sexual A la hija ¿Sí? Que movía las cosas Que se le aparecía En sombra A las personas Que estaban en la casa Bueno Un montón Que ahora ustedes van a ver Todo lo que la familia Denuncia ¿Sí? En esa casa Una localidad Hermosa Pero rodeada De volcanes Con todos los minerales De De los volcanes Rodeada de agua Está cerca del lago Esmeralda También Que se le llama así Porque los minerales Volcánicos Hacen que sea De color verde ¿Sí? Bueno Una zona muy especial Con una energía muy especial Entonces Vamos a verla Yo quiero Van a ver que Hasta va un Un cura A hacer unos rituales Grabamos Cuando estaba el cura Se grabó Bueno Les voy a hacer spoiler No les digo nada Mírenlo Y vos quiero Por favor David Que lo mires Y que me digas Qué veías Qué percibías En esa casa Porque la gente Y yo también estaba bajando O sea me bajaba en línea De la hermandad Pero la gente Que vivía en la casa Habla de un demonio ¿Ah? Obviamente que yo En ningún momento Me conocés Hablé de un demonio Pero tampoco podía decir Que no era un demonio Porque O sea Me echaban Básicamente ¿Se entendés? Si la familia Estaba diciendo Que era un demonio O que estaba Drácula En la casa Yo no podía decir Lo contrario Entonces Quiero ver Qué te parece a vos Qué es lo que percibís Y quiero compartir Con todos ustedes Con la gente Todo lo que pudimos documentar Porque en esta casa A diferencia del anterior Sí pude ir con tiempo Sí pude investigar Con muchas cámaras Sí teníamos Un buen equipo de producción Así que Acá pude trabajar Más a gusto Vamos a verlo Vamos a Disfruten De esta investigación Dura 20 22 minutos Y nos vemos Después de De la investigación Dale David Bien, bien Bueno Esperá que te saco Saco a David Me saco yo Y empieza el programa El sur de Chile Cuenta sin duda Con algunos de los paisajes Más hermosos del mundo Entre lagos y volcanes La tranquilidad Y calidez de su gente La vida Transcurre a un ritmo Totalmente distinto Que en la capital Pero aparentemente No todo aquí es calma Una familia Afirma vivir El mismísimo infierno En su propia casa Y una parte de mí Dice Sí Acá hay un demonio Porque nos atacó De una manera Fuerte Fría Directa Tocó a las niñas Me molestaba a mí Mi marido Tenía pesadillas Fue fuerte La vida de toda la familia Comenzó a verse afectada Pasos Voces Ruidos inexplicables E incluso Apariciones Miren A mí Yo cada vez que iba a hacer dormir A mi hija menor Se me presentaban Dos siluetas Como la que quizás La que están viendo ustedes De mí De un varón Con un bastón Y otro que estaba detrás La familia La familia Tuvo que dejar la casa Debido a tanta actividad Dejando atrás Prácticamente todo el mobiliario Y muchas preguntas Sin responder Si es el demonio Me encantaría decirle Que Que si algún día Nos quiso separar Como familia Créame que no lo logró Que logramos arrancar Nosotros Y Y si es él Yo Le diría Que por favor Se retire En busca de respuestas Nos dirigimos a la casa Cuya ubicación Mantendremos en reserva Por respeto a la familia Mientras la propietaria Nos contaba Todo lo que ahí sucede Decidimos dejar con Diego Un detector de campos Electromagnéticos En una habitación Y un teléfono celular Grabando Y esto Fue lo que sucedió No Primero Una especie de respiración Muy cerca del micrófono Del teléfono Luego El Rempod Se activa Sin razón aparente Y por último Esta especie de quejido Masculino Cuando la habitación Está totalmente vacía Se aproximaba la noche Y sabíamos Que algo nos esperaba En la casa Colocamos Cámaras de visión Nocturnas fijas Que serán monitoreadas Por parte del equipo De producción Desde una camioneta Ubicada fuera de la casa Pusimos Baterías nuevas En todos los equipos De investigación Con todo listo Era hora Era hora de enfrentar Lo que habita En esta casa Bueno Vamos a comenzar la investigación En esta gélida noche Aquí En el sur de Chile Puerto Montt En esta casa Donde Esta familia Se contactó con nosotros Por Toda la actividad paranormal Que Sucede aquí adentro Así que Basta de preámbulos Y vamos a iniciar La investigación Bien Como siempre Estoy con la grabadora digital Y este micrófono Incorporado Y los auriculares Que amplifican muchísimo La audición Para ver si podemos Escuchar alguna psicofonía En tiempo real Estamos en el comedor Vamos A dirigirnos A la zona Donde Una niña Se prendió Un sensor de movimiento Vio Una aparición Desde la cocina Tengo mucho frío Demasiado Se siente mucho el frío O sea Ya es por el clima Pero al mismo tiempo La sensación térmica Que hay adentro A veces se siente Que es mucho más helado Que afuera Y afuera Obviamente está lloviendo Hace frío Pero acá es mucho más helado Es importante Lo que acaba de decir Diego Porque Realmente Es difícil de transmitir A través de una cámara Pero El frío Es Mucho más intenso Estoy tiritando El frío Me pueden ver Mucho más intenso Que el frío Incluso de Que hay fuera De la casa La familia Que vivía En esta casa Justamente decía eso Que cuando había actividad No podían Calentar la casa Del frío O sea Que era mucho más frío Y la oscuridad Comenzaba a hacerse Más profunda Para representar Lo mejor Yo creo que Es como meterse A un refrigerador Un frigorífico Estar ahí Unos 10 minutos Y ese es el frío Que uno tenía Queremos Que vengas Hacia nosotros Ustedes pueden ver Como me tiemble La cámara Estoy realmente Congelado Queremos que vengas Hacia nosotros Y enciendas Ese detector De movimiento Para decirnos Que estás Enfrente De nosotros Que fue ahí Donde esa niña Te vio Se va a encender ahora Lo detecta Nosotros Y tenemos Este detector De campos Electromagnéticos Ahí está Uy Diego Quedó Sin batería Mentira Pusimos En el mismo momento Que el dispositivo Se queda sin batería Grabamos Estos nítidos pasos En la casa Cuando solo Diego Y yo Estamos dentro Pusimos Vamos a pasar ahora A las plantas superiores Que es donde Se detecta La mayor actividad Y donde Era el cuarto De las niñas Aquí también Tenemos colocados Detectores de movimiento Aquí es donde Decían que Veían una aparición Yo lo que voy a hacer ahora Aquí Está el otro cuarto Aquí tenemos otra cámara Bien Vamos a ir Ustedes van Ir viendo conmigo La variación De campos Electromagnéticos Está Ahí empezó A subir A uno Recuerden Que los campos Electromagnéticos Están directamente Vinculados A la actividad Paranormal Aparentemente Este tipo De entidades Energías Como lo quieran llamar Mueven Y hacen variar Los campos Electromagnéticos Está Subiendo A 0.3 Es una medición Bastante alta Vamos A entrar A esta pieza Ven como Me puede Me tiembla La cámara Y la mano Por el frío Que hay aquí Dejar claro También Que las ventanas Están cerradas O sea Aquí no No entra Esto por ninguna parte Las ventanas Están cerradas De hecho La de la otra pieza También Que se las va a mostrar Después Pero Es imposible Que entre frío Por ninguna parte De acá O sea Está todo cerrado En la casa Y el frío Se siente igual Exacto Vamos a dejar Esto aquí ¿Te molesta Nuestra presencia En este lugar? Un sonido raro Recién Un sonido raro Como No humano Al preguntar Si nuestra presencia Molesta a algo O a alguien Un extraño sonido Que no pertenece Ni a Diego Ni a mí Es capturado Por la grabadora digital ¿Te molesta Nuestra presencia En este lugar? Estoy teniendo ahora Diego La sensación Esa De electromagnetismo En En mi cara En el cuerpo Voy a agarrar El detector A ver si lo podemos medir Estoy temblando De frío No puedo más No puedo más De frío ¿Puedes dejarlo En 666? ¿Para decirnos Que no eres Algo positivo? Diego Mira, mira Diego Lo grabaste Mira, quedó Lo que acaba de suceder Es realmente increíble Algo Manipuló los campos Electromagnéticos Y la temperatura Del lugar Simplemente Para darme una respuesta ¿Puedes dejarlo En 666? ¿Para decirnos Que no eres Algo positivo? Mira, mira Diego Es tu forma De decirnos Que no eres Algo positivo Oye, lo que se siente Frío en la espalda ¿Frío en la espalda? ¿Qué estás sintiendo? Siento mucho frío En la espalda O sea Como si no fuera suficiente Con el frío Que ya se siente Como en la cara Frío general En el fondo Pero se siente algo En la espalda O sea Ando con un polerón Estoy abrigado Pero En la espalda Lo que se siente No me gusta Y Como pueden ver Estamos solos La que esa es pequeña No es tan grande No hay nada feo Que nos puedan sugestionar En el fondo Pero La sensación de que no es buena No es buena Decidimos realizar Una breve experiencia Con el SB7 Te voy a dejar Esto para que nos hables ¿Precisa de ayuda? ¿Precisa de ayuda? Diego Te pareció escuchar algo En el tiempo real Si Se escuchó Se escuchó un sí Y después Cuando lo revisemos bien Y Editemos Vamos a estar más seguros De lo que nos están respondiendo Si A medida que vas preguntando Si Pero aquí está horrible Aquí no? La escalera A ver Yo me paré acá Porque en verdad Tengo susto Y me dan Me dio pararme acá Porque acá hay una Una pieza Ahí está Donde entramos recién Y Aquí se siente igual Vamos a bajar A buscarte Cuidado los escalones Diego Se va a encender Ahí tenemos luz Te propongo esto Vamos a escucharlo En el computador A ver si entendemos Que nos Que nos dice Si es que nos dice algo Y si es una voz Si Por lo menos Para ir teniendo noción De lo que hemos ido documentando Y saber cómo seguir la investigación Encendimos las luces Y comencé a analizar Algunos de los archivos de audio Que habíamos grabado Sin embargo Mientras hacía esto Recibimos una llamada Totalmente inesperada Se acaba de comunicar con nosotros Nos llamó por teléfono La persona que vivía en esta casa Porque tiene algo para decirnos Hola buenas noches Hola buenas noches Bueno yo Le llamaba ahora a contarles que Mientras ustedes estaban allá en la casa Mi hija Me llama Y me llama llorando Pidiéndome que por favor la vaya a buscar Que la vaya a buscar rápido Porque ella necesita estar conmigo Necesita cuidarme Que me extraña Que me necesita Y que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Pero desde que se fueron Desde que se fueron de la casa Había vuelto a pasar No No Solo hasta iría Entonces Esta llamada De mi hija Me hace pensar que Que quizás esta energía Siguen unidas a nosotros Claro Entonces De alguna manera Ya te ayudamos A quizás A entender Que estas energías No solamente son de la casa Sino que están en cierto modo Vinculadas directamente a ustedes Exactamente Bien Perfecto Entonces vamos a continuar la investigación Y vamos a tratar de De ver si obtenemos respuestas A esas interrogantes que tienen Bien Perfecto Muchísimas gracias por tu llamado Que estén muy bien Cualquier cosa me avisan Gracias Chau 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 Bien Esto es lo que tienen Estas investigaciones En la mitad de la investigación Son cosas que uno no puede Realmente prever En la mitad de la investigación Recibimos esta Esta llamada Y nosotros Investigando la casa Generamos Despertamos eso En la hija Lo que significa Que hay cierta conexión Entre La familia Y este lugar Sabiendo que una niña Se estaba viendo afectada Por esta investigación Decidimos con Diego Intentar comunicarnos Directamente Con lo que habita en la casa Recibimos esta llamada Telefónica Y vamos a hacer una sesión De SB7 Aquí en el centro De la casa Donde Bueno La familia Estaba habitualmente Y Vamos a preguntar A ver si tenemos Algunas respuestas De estas interrogantes Que nos manifestó La persona Que se comunicó Con nosotros Empezó a tener frío En las manos De vuelta Una voz femenina Interactúa Clara Y directamente Con lo que me estaba pasando En ese momento ¿Qué eres? Un demonio Un demonio Un demonio dijo Un demonio dijo Primero Una nítida Y clara voz Dice Ser Un demonio ¿Qué eres? Un demonio ¿Qué eres? Un demonio Un demonio Un demonio Un demonio Y luego El rempod Se enciende Bueno Me pareció escuchar Una respuesta muy nítida Nosotros Como les decimos Tratamos de trasladarles A ustedes A través de la cámara Lo que se siente Las sensaciones Que van variando En el ambiente Esta sesión Fue realmente Muy interesante Por denominarla De alguna manera Porque no salían voces Y solamente Salieron respuestas Cuando hubo preguntas Y el rempod Que detecta Variaciones electromagnéticas Cuando empezamos A sentir el frío Y salió la respuesta Inteligente Se encendió Por unos varios segundos Quedó encendido Totalmente agotados Pero con suficientes Respuestas Nos fuimos de la casa A plena luz del día En el camino No dejaba de pensar Lo que podía suceder Esa noche Cuando un cura Fuese a bendecir la casa Recibimos al Padre Y le mostramos Algunas de las cosas Que habíamos encontrado La noche anterior Luego Sabiendo a lo que Se iba a enfrentar Preparó sus implementos Y comenzó la ceremonia Señor Jesús Vine a te bendecir Esta agua Para que sea de bendición Y pacificación Para que Esta agua sea La que purifique El ambiente Y todo lo que hay En este hogar El padre Comenzó a bendecir La planta inferior De la casa El ambiente Comenzó a cambiar Y ponerse muy pesado Y esto Quedaría de manifiesto En cuanto subiésemos A la segunda planta Señor Dina Te bendecir De la repetición Siempre en tu nombre El Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Pareció sonar El rempod recién En cuanto el padre Comienza a subir Con el agua bendita El rempod Ubicado en una De las habitaciones De las niñas Comienza a sonar Escuchen con atención Señor Dina Te bendecir De la repetición Siempre en tu nombre Señor Dina Te bendecir De la repetición Siempre en tu nombre Y bendito Sérfuga de tu vientre Jesús Ahí está sonando De vuelta Está sonando de vuelta En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Miren 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 En tu nombre Que es Padre Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Dina Te bendecir Estas tendencias Acabo de grabar Mi Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Una especie de grunido Que no pertenece A ninguno De los presentes En la habitación Es documentado Por la grabadora digital Escuchen Señor Jesús Dina Te bendecir Estas tendencias Acabo de grabar Mi Padre Hijo Y Espíritu Santo Señor Jesús Dina Te bendecir Estas tendencias Señor Jesús Dina Te bendecir Estas tendencias Este es mi Jesús Este es mi Dios Él es mi confianza Él es todo para mí Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Amén Amén Quédate Y limpia Todo lo que hay Padre Vamos a encender El mismo dispositivo Que le mostré hoy A ver si le dice algo ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos pareció grabar No sé si Diego Lo podés Nos pareció Un gruñido ¿Lo escuchamos? Sí Creo que lo escuchamos Usted lo escuchó Sí ¿Y qué significa eso? No No tengo respuesta Pero Fue algo Y en audito Hago esto ¿No? Pudimos documentar En esta casa Que lo que aterraba A la familia Es real Y dimos un paso más En ayudarlos A recuperarla Y nos enseñó Que la actividad paranormal Puede suceder En cualquier sitio Y cambiar para siempre Nuestras vidas Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Por ahí pasaba Esta Investigación En En Puerto Montt Con Bastantes manifestaciones Con Un cura Que fue a hacer Bueno Su Su trabajo Aparentemente David Estuve leyendo Un poco Los comentarios Hay de todo ¿Qué ¿Qué te pareció? Respecto a Lo que es Voy por partes Sí Porque tiene Tiene mucha cosa Un demonio Como tal No No Se ve Si se ve Un hombre Y una mujer Vinculados A las familias Bien Un hombre mayor Que la mujer Tal vez 50 y algo Y la mujer 40 y poco Un poco menos Que están como Buscando Dejar un mensaje Ahora Muy probablemente Los habitantes Anteriores De esa casa Se hayan llevado Algo Porque eso Le da libertad De movimiento A Las energías Pero pará Se llevaron algo Yo sé la historia Y estás Muy bien rumbeado Es así Lo que pasó Pero Lo que te pregunto Es ¿Se llevaron algo Del antiguo Habitante de la casa O se llevaron algo De ellos Que está vinculado A las energías Que están en la casa Yo creo que Algo Vinculado A las energías De la casa Pero algo De la casa En sí mismo No Ejemplo No estoy hablando Que ellos vivieron ahí Y se llevaron sus muebles No Se llevaron algo más Ok Eso no lo sé La verdad Sí Ok Ok Ahora Toda esa parte De El 666 Y los movimientos Es lo que yo llamo Ese espíritu artista Ese espíritu Que logra Dar respuestas Como para Conformar Ese espíritu Que quiere Darte una imagen Asustar Provocar Generar Pero que en realidad Como dice el dicho Mucho ruido Pocas nueces Bien Ahora Sí me falta Terminar de comprender Cuál es la unión Entre esa mujer Y ese hombre Y qué pasó En ese lugar Que me suena Que hubo algo Como en la casa De al lado Incluso Es como que Eso era un terreno Más grande Había un Una especie De chacra Un caserón Grande Había unos cultivos Hacia atrás también Una especie De arroyo Que pasa cerca Ahora Estamos hablando De una época Anterior Entonces De eso que pasó De esa tragedia Que ocurrió Viene a generar Esos ecos A posterior En donde Las energías Sienten Que quienes están Yendo a vivir A esas casas Y no es solo esas Sino que son varias Hay como otras casas También que están Conectadas Son como los invasores Al menos así Lo sienten las energías Ok Pero a ver Lo que la señora Denunciaba Era que A la hija Le hacían La tocaba De forma sexual O eso era Lo que sentía La hija Y denunciaba A una de las hijas Porque tenía dos hijas Y decía también De que le generaba Pesadillas Reiteradas Al marido O sea Lo que te digo es Demonio o no demonio Ellos Ellos Entendían De que Eso Eso Extraño Que estaba sucediendo Les estaba afectando En su día a día Tal es así Que ella le dice Dice Si es el demonio Le dice ella Le quiero decir Que no logró Separarnos Sino que Nos fuimos de la casa Pero seguimos unidos Y su intención Era poder volver A la casa Estamos hablando De que una familia Se fue a vivir A un lugar Mucho más chiquito Todos apretados Esperando De que se resuelva De alguna manera El tema De la actividad Extraña En la casa O sea Esto es A veces la gente Te dice No bueno La actividad paranormal Todo mentira O te dicen Bueno sí Alguna vez Pero Esto te afecta En tu vida A eso les afectó La vida Y yo dije Bueno debe haber Otro motivo No creo que se hayan ido Por la actividad paranormal Viste Mi mente Escéptica Este Tiene que haber Alguna pelea familiar Tiene que haber Esa casa capaz Que está por entrar En sucesión No sé Viste Yo pensaba Todas esas posibilidades Le pregunté A la señora Y salvo que me haya mentido Me dijo No no La casa no tiene ningún problema Está perfecta Lo que pasa Es que no Podemos vivir ahí Entonces yo le dije ¿Qué es lo que han hecho Para revertir la situación? Porque por lo que yo Escuchaba De lo que ella me contaba Que evidentemente Esto no me lo dejaron decir En televisión Y tampoco me dejaron poner La parte de la entrevista Donde ella lo dice Yo le sentía que Ellos Estaban alimentando De alguna manera La actividad Porque en vez de Como decimos siempre Abrir las ventanas Comprar No sé Cosas Poner música Decir Vamos arriba Vamos a cambiar la onda Era como que Les gustaba En cierto No digo que les gustara Pero Se metían en la película De Paranormal Activity Y la energía De ellos Era como Motivar Esa actividad No sé si me explico Capaz que no me estoy No digo que lo hicieran A propósito Pero que no hacían Nada tampoco Como para revertir Una situación Que los hizo Irse De la casa Nada más Y nada menos Y ella Yo se lo comenté esto Le dije Ustedes han hecho algo Más allá De sus creencias Que son respetables Más allá de su creencia Cristiana Yo no Eso no me meto Le digo Pero han hecho esto De intentar cambiar De mover los muebles De que entre más aire De cambiar algunas costumbres Me dijo No 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 lo hemos intentado Y le dije ¿Por qué? Y me dijo Porque es más fuerte El miedo Que tenemos Que la fe En que hacer algo diferente Lo va a cambiar Y le digo ¿Y en qué deposita usted la fe? En el cristianismo En la iglesia Fue por eso Que dijimos Puede ser Un antes y un después Traer a un cura ¿Viste? Que ellos Depositen fe En lo que él hace Y les haga A ellos Hacer un clic Decir Bueno Ya esto está mejor Tenemos el apoyo De Cristo ¿Está? De una energía Que me protege Y capaz que a través de eso Ellos se animaban A cambiar su actitud Y empezar a volver A vivir ahí Entonces Nada Digo comillas No por faltar el respeto Digo porque cada uno Tiene su creencia Si ella me hubiese dicho Somos budistas Hubiésemos hecho otra cosa Nosotros no nos metemos Con la creencia de nadie Yo sí tengo El convencimiento De que cuando Algo de esto sucede Yo lo hablaba La otra vez Está la actividad Extraña Está Quien vive en la casa ¿Sí? Y está La actitud Que se asume Ante eso Entonces Cuando uno cambia Cuando alguna De estos vértices Cambia Generalmente La ecuación Cambia ¿No? Entonces Lo que yo Estoy convencido Es de que Hay que intentar Al menos Probar Cambiar la energía Nuestra primero ¿No? Que sé que no es fácil Que se puede pedir ayuda Sé que ellos Intentaron Después volvieron Después que sucedió esto Volvieron a la casa Estuvieron Creo que unos tres meses Según lo que me dijeron Después de Chilevisión Estuvieron tres meses Y volvió La actividad Y la decidieron Decidieron vender La casa Como decía hoy Yo creo que Es un entrevero En muchas cosas Bien Y ya cuando La familia En sí misma Está con un convencimiento Es muy difícil Salir de ahí Bien Por ahí Como decía Licita en un comentario Es una rosca Difícil de salir Y hay cosas En la historia Que no me terminan De convencer A ver Una de ellas Es cuando entra El cura Con el agua Sí Las energías Del lugar En realidad Están protegiendo Los objetos De las niñas Bien Están protegiendo Y como están mojando Se molestaron Por eso hay una reacción Ahora Se están unido Claro Ahora Si están protegiendo Qué es lo que realmente Tocó E hizo Lo que no tenía que hacer Con las niñas Hay historia Que me está faltando Qué es lo que realmente Muestra esta historia Si fuera un caso Que yo Tengo hoy Profundizaría mucho más ¿Por qué? Porque me está faltando Te hago Te hago un paréntesis Y te dejo Que están diciendo ahí El cura No estaba muy copado El cura Yo lo cuidé mucho En la edición El cura Pensó que era Otra cosa Que dijo Esto es venir A hacer un saragá Y ya Cuando le mostré Lo que grabamos La noche anterior Ya no le copaba Mucho la idea De ponerse Esto que se pone Perdón Que no es el nombre Para hacer eso Y la Biblia Y después No sé si Noten este detalle Les voy a mostrar Ya te dejo seguir David Pero es porque La gente lo vio Y lo tengo que comentar Si ustedes Miran Este detalle El cura Se está poniendo acá Acá lo ven Se está poniendo Este implemento Que utiliza La iglesia cristiana Tiene Ahí Sus implementos El agüita Empieza a hacer Lo que tiene que hacer Subimos a este cuarto Y acá se graba El grunido Acá arriba ¿Viste? Él está todavía Con esto puesto Después que grabamos El grunido Vamos a mirarlo Mirá Se graba El grunido Se sacó Se sacó Se sacó todo Escuchó el grunido Y él se sacó todo Y dijo Se quería ir O sea No quería saber más nada No quería saber más nada Lo tuvimos que parar En la puerta Y decirle Por favor Tenemos que terminar esto Este No, no Que yo Escuché No quiero Este Como que Creo que superó Sus expectativas ¿Viste? No estaba en el teórico Exacto O tuvo mucho teórico Cuando tuvo que ir al práctico Claro Este Es así Pero bueno Este Valiente el uruguayo ¿Por qué valiente el uruguayo? No, si era No era uruguayo Era chileno El cura Ahí va Sí, sí Pero no No creo que fuesen Cosas de valientes Creo que Que él No esperaba Que sucediera nada De eso Claro ¿Entendés? Este Y bueno Perdón que te corté David Me dijiste Que era importante ¿No? Yo seguiría Profundizando Si fuera un caso Activo hoy día En Los antiguos Propietarios El terreno Normalmente Cuando ocurre Ese tipo De manifestación Que Uno de los integrantes De la familia Manifiesta sentir Un abuso Similar por parte De una energía Una de las cosas Que se deben hacer Es profundizar En el árbol Geológico Si hubo abusos Si hubo algo Que no estuvo bueno Porque puede ser Algún ancestro Hablando también De lo que le pasó Bien Entonces Algo que no se sabe Muchas veces O no se habla Es que cuando uno Empieza a abrir Una investigación Empieza a traer verdades Empieza a descubrir cosas Y hasta que no se llega A la raíz No se resuelve No es solo ir Y hacer algo Y ya está No Si no se resuelve La raíz Y no se entiende Por qué Termina ocurriendo Que a los meses La persona Desesperada Porque volvió El fenómeno Y el doble De fuerte Bien Por eso son cosas Que hay que cuidar Es como A mí me doy la pierna Tomo una pastilla Pero no entiendo La causa Un mes Dos meses Tres meses Después vuelve El doble de fuerte Y ya la pastilla Ya no me está Haciendo efecto Porque no trabajé La causa De ese dolor Bien No lo entendí Sino que Lo fui tapando ¿Se entiende más o menos? Sí, te entendí Te entendí Cada vez estoy más convencido Que Cuando suceden Este tipo de cosas Lo ideal es tener Un equipo multidisciplinario ¿No? Porque Ni solamente Nacho Les va a solucionar El problema Ni solamente David Ni Bueno O sea Depende del caso Depende de lo que necesites Porque también Si Como dice David Muchas veces estas cosas Traen aparejado Sacar verdades Que uno no quiere sacar Requiere también De un trabajo psicológico ¿No? Tener el apoyo De psicólogos Sería bueno también Para poder manejar También Verdades Que no queremos decir Cómo nos podemos abrir Ante determinadas situaciones También Hemos tenido La experiencia De que Muchas veces Los sentimientos reprimidos Ya sean Negativos O positivos Pueden también Generar Actividad De alguna manera Que todavía No entendemos No generada Solo por Espíritus O energías externas Sino también Por nosotros mismos Entonces Vamos en el sentido De tomar en serio Estas situaciones Que afectan A las familias Que No se animan Muchas veces Esto pasó en Chile En Chile Hay una apertura Mucho más grande Ante la fenomenología Paranormal Pero capaz Que ustedes Están en Uruguay Están en Argentina O en cualquier país Donde esto no sea Todavía Hablado Abiertamente Y les afecta Tanto La actividad Y no se animan Necesito Necesito más información Se ve como una energía Densa en tal lugar Tenemos que profundizar Más en esto ¿Qué había antes ahí? Pero ¿Por qué? Porque estamos Siendo testigos De actividad Que afecta De forma real A una persona Entonces La persona necesita Ayuda psicológica Perfecto Que también Concurra por esa vía La persona necesita Ayuda terapéutica Perfecto Pero tenemos Que ir descartando Y lo más importante Para empezar a descartar Saben que es Hablar No tener miedo A que me digan Estoy loco Que me digan Qué vergüenza Van a pensar Cualquier cosa de mí Entonces Creo que la gente En nuestro programa Ha encontrado Aquellos que creen En lo que hacemos Y confían en nosotros Ha encontrado Una vía Para poder Descargar esas cosas Y creo que Es una linda Y hermosa E importante Función Que nos toca ¿No? Sí Tal cual Tal cual Y que el fenómeno Paranormal No es simple No es Decir Ah sí Porque me dijo Demonio Ya está Es un demonio Clase 7 Y tengo que llamar Al exorcista A los Warren Y no Claro No es tan simple Nada es tan simple Que además Los espíritus Pueden mentir Te puede decir Soy Pedro Y se llama Arturo A mí Yo no sé si es porque Bueno Esto fue en el 2017 No soy el mismo Hoy Al 2023 Pero Creo que El hecho de haber Investigado Tantos lugares Así como ustedes Están viendo Investigaciones mías Que son inéditas He hecho otras Que no han salido al aire He investigado bastante Y creo que Que me he ido formando En la práctica En la investigación De campo En eso En poder descifrar Qué tipo de investigaciones O sea Pero no es que llego A un lugar Y estoy pensando Che esto Qué tipo No Lo empiezo a sentir Lo empiezo a percibir Me pasó Cuando fuimos a una masía Acá con Pau Y con Gustavo Que está en internet El programa Que ya entendí Qué tipo de actividad había Qué tipo de energía Se estaba manifestando Alrededor nuestro Y cómo iba a afectar Al equipo Me pasó Cuando fuimos al monasterio Abandonado También O sea Me pasa Simplemente Por la experiencia Por el hecho De decir Voy pensando En un esquema Porque otra cosa Que me ha enseñado En la práctica Es cuanto más Me hago un esquema Para investigar Peor Me sale la investigación Porque nunca Nunca se respeta El esquema Porque empezamos A sentir una cosa O un compañero Empieza a sentir otra Y la actividad Y la energía Va para un lado Para otro Y me dicen Bueno Pero si nosotros Vamos con la misma actitud Vamos a tener lo mismo No Porque no sé cómo Pero también depende De quién vaya A investigar ¿No? Este Entonces Ahí va Dice Sofía Nos podés contar Sofía dice Perdón Nacho Nos podés contar Sobre la actividad Que generó Y ver Sí, les cuento ¿Querés agregar algo más David? No No, no, no Bueno, mira Acá dice Oigo que me llaman por mi nombre Y me despierto Sobresaltada Por la sensación De que hay alguien al lado Este De la cama mirándome Yo me he vuelto más escéptica De lo que muestra YouTube No es que No crea que hay temas paranormales Sino que cuestiona más lo que veo Eso es fundamental Eso es fundamental Y tenés que hacerlo Y siempre te lo decimos David lo dice Yo te lo digo Jorge lo dice Henry también O sea No nos crean nada Cuestionen todo O sea Tienen que cuestionar todo Es así Nosotros siempre lo decimos Nunca No somos dueños De ninguna verdad Nosotros Nos encanta la temática David tiene una visión Por Bueno Por la percepción que tiene Yo tengo otra visión Cada uno en el equipo Tiene visiones diferentes Y ninguno es dueño De la verdad O sea Simplemente sumamos Lo que creemos Que puede sumar Para llegar a entender Y aprender Y crecer Y saber cómo funciona esto Pero lo más importante Para mí es poder ayudar Es eso Este Mirá Hay una frase Ya te respondo la pregunta Sofía Pero hay una frase De Brian Weiss ¿Sí? Que es este Este Psiquiatra Que Es famoso Por hacer regresiones ¿Sí? Y vidas pasadas Y ha escrito muchos libros Hay una frase de Brian Weiss Que dice Le preguntan ¿Pero usted cree en las vidas pasadas? Dice No importa Si yo creo en las vidas pasadas O si el paciente Cree En las vidas pasadas o no Pero la terapia de regresión Cura Y a mí Eso Es lo que más me importa Como médico ¿No? O sea Yo le curo la fobia A la persona Si él cree Que eso fue su vida pasada O no Ya escapa de mí La creencia es personal Pero si El procedimiento cura Ya está Y esto es lo mismo Nosotros O sea No nos importa En realidad Si esta familia Por ejemplo Era cristiana Era budista Yo qué sé La religión que ustedes quieran O eran Agnósticos Lo que vos quieras Sino que Lo importante Era poder ayudarlos A que vuelvan a tener La vida que tenían antes Entonces Vos me decís Bueno Llevaste un cura Porque sos cristiano No Era porque la creencia De la familia Se basaba En esa En el cristianismo Y lo importante Que era Ayudar Para mí ¿No? Para los programas O sea Para las producciones grandes Ya sabemos que los intereses Son otros Pero lo interesante Es poder ayudar Me parece a mí No sé David Sí Está igual Está igual Estás concentrado Diciendo los mails Bueno Los mails Los mensajes Escuchas Sofía Te cuento En Chilevisión Pasó Que cuando estaban Visionando Como se dice El programa Estaban visionando Eran cuatro personas Que lo estaban visionando Esta investigación Y estaban En un saloncito Y había Varias sillas Y de repente Empezó a hacer mucho frío Ellos estaban Con calefacción Y empezó a hacer frío Entonces Esto me lo contaron Yo no lo vi Dice Uno preguntó Che Se rompió la Se ha roto La calefacción Esta hueá Que hay frío aquí Y no se había roto La calefacción Y empezó a hacer mucho frío Onda película Y en ese momento Que él pregunta eso Le sale típico Como sexto sentido Le sale el humito Según me contaron a mí Y una fila de sillas Que estaban ahí Pum 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 Se cayeron Y se agarraron Un susto terrible Y salieron De la habitación Salieron Y a los minutos Volvieron a entrar Porque habían dejado Todo encendido Y ya hacía calor Y las sillas seguían En el piso Eso fue lo que me contaron En Chilevisión A mí Mientras editaba Este programa Lo que me pasó Fue Escuchar Ruidos En mi casa De Montevideo Yo estaba en Montevideo Cuando lo edité Ruidos Sentí pasos Y Como les decía Este Como he investigado Tantos lugares La sensación Que para mí Yo ya la distingo De su gestión De que está por pasar Algo raro O sea Tengo determinados Síntomas físicos Que me indican Que puede estar Por pasar algo raro Y tenía Esa sensación Mientras editaba Era como algo Que atravesaba La pantalla Eso fue Lo que Lo que pasó Si a alguno De ustedes Le pasó algo Cuéntenos ¿No? Este Así que Que bueno A ver Contame que estabas leyendo Los mensajes David Algo interesante Que querés comentar Por ahí Una pregunta Que decía Si los volcanes Etcétera Influyen la energía De los espíritus Y sí Todo elemento físico Puede llegar a Generar Amplificar Ciertos fenómenos O incluso amplificar La mediunidad Todo lo que Altere Electromagnéticamente Nos va a influenciar De una u otra manera Y no solo Lo natural Puede haber Por ejemplo Una antena En una antena Que emita El electromagnetismo Puede afectar Normalmente La salud De las personas Pero también Es su mundo Energético Bueno Muy bien Bueno David Esta fue la investigación En aquella casa De Portomont Nos quedaría El jueves que viene La última investigación Inédita Y después vamos a ver No sé Qué seguiremos haciendo En los jueves Por Twitch Nos queda La más larga Ok La siguiente Sí Es el Preventorio De San José De Maipo Un lugar Icónico De Chile Que sí salió Al aire Esta no es inédita Esta sí salió Al aire Pero lo que es inédito Es cómo lo van a ver Porque salió Una versión Cortada Y ustedes van a ver La versión Extend ¿No? Se dice así Extendida Extendida Sí El corte del director Entonces Eso es lo que vamos a ver Es una Más larga Dura 35 minutos Un poquito más capaz Así que Prepárense Tráiganse Almodoncitos Para el jueves que viene Y bueno Escuchame David Nos estamos viendo El domingo ¿No? Experiencia Rastros ¿Estás este domingo? ¿Qué domingo es? Domingo 15 15 Ahí está Sí Yo estoy Estuve Hice el otro día Me dio un poquito De impresión Después te lo voy a mandar Nacho ¿Qué pasó? Con inteligencia artificial Sí Le pedí que me hiciera O sea Que agrupara los conceptos De videos en la web Que armara un video Bien No Y Creó un video Bueno A las inteligencias artificial De momento Como son experimentales Les cuesta Escribir videos En la web Entonces El título Está desprolijo Pero aparece Un hombre de galera Yendo Como caminando Sí Caminando Hacia la cámara ¿Está? Que después Te lo voy a mandar Para que lo veas Porque da mucha impresión Pero paralo Vamos a ver el domingo Yo lo quiero ver Sí Sí Te lo mando Te lo mando Lo tengo que descarrar Bueno Escuchame una cosa ¿Qué pasa con el tema De la rifa? Lo que están haciendo En la comunidad ¿Querés comentar algo? La cortina Espero para el domingo Ya tener Novedades Respecto a la rifa Están vendiendo Se está subiendo Al grupo De la comunidad La información No estoy al tanto Ahora Cuántos números Quedan Sé que no quedan Muchos Y bueno Por ahí Ok Pero estamos cerca Estamos cerca De que vengas a España ¿Sí o no? Decía algo Por lo menos Yo creo que Podríamos hablar De que en noviembre ¿Estás en España En noviembre Capaz? Uh Qué bueno Escuchame porque Hoy hablé con Bueno Está Va Y a papá Papá que labura Que todo Que podés cámara Todo No No hay un aplauso Nada Este Que me Está mal Bueno 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 Escuchá David Hoy hablé con Jesús Valdús ¿Sí? Porque sabés que fueron De nuevo Al sanatorio de Agramonte Y Y parece que Según lo que dijeron Desde el gobierno de Aragón Se podría volver a O sea Se puede entrar Se puede entrar O sea que la El regreso al sanatorio No es imposible Es una posibilidad Que tenemos De ir contigo ¿Sí? Y Y bueno Y estar contigo en vivo En el sanatorio Eso sería una De las posibilidades Estamos viendo Otros lugares Tenemos que ver También el tema De los traslados El combustible Y sobre todo Como bueno En varias partes del mundo El tema es El hospedaje ¿No? A veces Los pasajes No son lo inaccesible A veces es quedarse ¿Dónde te quedás? A mí A mí me pasó Hace unos días Que estaba mirando Y dije Che un pasaje A Nueva York Desde acá 350 euros Estaba O sea Accesible Para lo que Pero claro Después te mirás ¿Dónde te quedás? Los precios O sea Me tengo que quedar Abajo del puente De Brooklyn Que tampoco Porque está regulado También Este Así que Que bueno Pero ya avisaremos Ya avisaremos Cuando viene David Yo soy el primero Que necesita saber Cuando viene Este Y Y vamos a hacer algo Muy lindo Y Y obviamente Este A festejarlo ¿No? Porque si Venís Esto es El esfuerzo De mucha gente Este De la comunidad Para que puedas venir Y Y como Como mínimo Vamos a responder Con el mejor programa Que podamos hacer Contigo acá Este Eso va a estar Y obviamente Hacemos vivos Desde acá Y hacemos todo Así que Que verán Mirá Acá está Jesús Y dice Algo grande Se hará Así es Así es Vamos a A trabajar Para que sea así Gente Nos vemos el domingo En Experiencia Rastros Dale Así es Nos vemos el domingo Muchas gracias David Cuídate mucho Abrazo grande Igualmente Abrazo grande